Los perros en el malecón que no dejan poner música ni en la cocina que trae la gente Se forma la bronca con la PNR Los perros de Cuba que no dejan poner música aquí en el malecón de La Habana Dicen que es patria y vida patria y vida sin caos que son perros No dejan poner música aquí en el malecón de La Habana con bocina, todo el mundo tranquilo, todo el mundo sano Solo por poner una bocina con música bajita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí el maltrato, la empujadera, ahí lo meten contra aquellos obligados.